Siguiente programa, no contiene escenas de exceso ni violencia, para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Les damos la bienvenida a la emisión de este martes aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Estén aquí conectados y pónganse al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Contáctenos en nuestras redes sociales y visiten nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. Palmira fue la ciudad anfitriona del conversatorio de la Red Internacional de Ciudades. Aquí estuvieron presentes representantes de más de 40 de estas, tanto nacionales como extranjeras. Con la presencia de más de 40 representantes nacionales y extranjeros, quienes hacen parte de la Red Internacional de Ciudades Peace in Our Cities, mejor conocida como PIOC por sus siglas en inglés, en Palmira se realizó un conversatorio y una visita de observación. En el marco de esta actividad, Palmira pudo dar a conocer los avances alcanzados gracias a su estrategia Pasos. Al respecto de este importante acontecimiento, Alfredo Malaret Baldó, cofacilitador de la Red Internacional de Ciudades PIOC, describe por qué es importante que se den este tipo de encuentros en urbes como Palmira. En nuestra Red Peace in Our Cities o Pasos en nuestras ciudades, uno de nuestros objetivos es traer a gente de todos lados del mundo para que aprendan de Palmira estos buenos ejemplos y que se los lleven a sus ciudades y que empiecen a implementar buenas prácticas de prevención de violencia. Asimismo, también hemos traído experiencias de todos lados del mundo para que Palmira también se enriquezca de otros contextos y otras experiencias. Bueno, uno de nuestros esfuerzos en adelante es mantener la continuidad de los esfuerzos y que esta estrategia se mantenga y sigamos reduciendo la violencia en todo el mundo y que Palmira logre su objetivo de desarrollo sostenible. El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, anfitrión de este encuentro, en compañía de Dalíera Reina, comisionada de Cooperación Internacional, destacaron la importancia de esta actividad para nuestro municipio y las estrategias implementadas que fueron dadas a conocer. Estamos acá en el Teatro Materón, atendiendo a todos nuestros aliados de la red Paz en nuestras ciudades. Esta es una red a la que Palmira se unió en 2020 porque sabíamos que teníamos un gran reto de seguridad y que teníamos que conseguir ayuda para solucionar ese problema de seguridad en nuestra ciudad. Y gracias a ellos y a muchos aliados que hemos conseguido, hemos podido conseguir recursos de cooperación internacional para invertir en la estrategia Pazos en los territorios más vulnerables de la ciudad, en los jóvenes que más lo necesitan. Desde Palmira, digamos, hemos sido como el champion o ese gran ejemplo a mostrarle a las otras ciudades del mundo y por eso también nos están visitando, para conocer de cerca quién fue el ganador de Paz y cómo fue que ganamos ese premio también. Por su parte, Lina Escobar, secretaria de Integración Social, al igual que John González, gestor comunitario, hicieron referencia a los comedores comunitarios, una de las estrategias implementadas que fue dada a conocer a todos los representantes de la red internacional de ciudades a su paso por Palmira. Estamos mostrando cómo desde esta secretaría nos vinculamos con la estrategia Pazos. Nos encontramos en el punto de asistencia alimentaria del barrio Loreto, donde damos alimentos con todo el amor en el convenio que está desde Integración Social en esta alcaldía de Palmira Palante junto con la Pastoral Social. Aquí en este punto, la alcaldía garantiza 50 raciones de alimentos diarios, pero tenemos otros puntos en Palmira, en total son 20. Esto es un proceso muy bonito, muy hermoso de parte de la alcaldía, de parte de la Pastoral Social, ya que pues con este comedor comunitario y estos proyectos se benefician muchísimas personas que pues en su efecto necesitan de mucha ayuda y pues con estos proyectos tan hermosos, tan lindos que promociona la alcaldía y Pastoral Social en este caso, pues ayudan a muchas personas y se benefician bastantes niños. Durante el segundo día de jornadas con la presencia de los miembros de la Red Internacional de Ciudades PIOC, el primer mandatario palmirano destacó la importancia de ser parte de esta red de cooperación. Continuamos atendiendo a nuestros invitados internacionales aquí en Palmira, muy felices por todo lo que han visto de nuestra estrategia y muchos de ellos con ganas de implementar cosas que han visto acá en sus ciudades. Estar en red y trabajar en red significa la capacidad de compartir entre nosotros y aprender los unos de los otros. Para Palmira ha sido muy importante eso para la estrategia Pasos, en el sentido de que no trabajamos solo la alcaldía, sino que trabaja la Pastoral Social, trabajan los empresarios con Compromiso Valle, muchas fundaciones, muchas organizaciones de base, la Policía Nacional con sus estrategias de prevención. Finalmente, el coronel Rodrigo Cepeda, jefe de la cartera de seguridad del municipio, explicó a los visitantes cómo desde su dependencia se han integrado en la conformación de una causa común en beneficio de la igualdad social de los palmiranos, siendo parte fundamental de la estrategia Pasos. Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia, seguimos aportando esta estrategia con nuestros interruptores en los diferentes clústeres de la ciudad. Estas personas son vitales porque a través de ellas tenemos el acercamiento a la comunidad y hemos logrado importantes resultados en materia de seguridad y convivencia con las diferentes jornadas que desarrollamos en ellos. En un trabajo investigativo en el municipio de Palmira, realiza 14 diligentes de allanamiento, logrando la captura de 5 personas por orden judicial, 6 en fragancia y aprehensión de 3 personas, y cautación de 9 armas de fuego, 3 celulares, gran cantidad de munición para la misma y estupefacientes. 14 integrantes de esta estructura criminal fueron judicializados de manera efectiva como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en modalidad de tentativa, homicidio agravado consumado, hurto calificado y agravado, uso de menores para la comisión de delitos, así igualmente tráfico de armas y tráfico de estupefacientes. Esta estructura criminal venía delinquiendo en la comuna 7 del municipio de Palmira, sería una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y en desarrollo de este ilícito habría cometido alrededor de 8 homicidios que les fueron endigados, 5 de ellos en modalidad de tentativa. Así mismo serían responsables del hurto de una motocicleta y estarían presuntamente de conformidad con las evidencias recaudadas traficando con munición de armas, digamos traumáticas, pero esta munición estaba siendo recalzada con plomo para hacerla más lesiva. De ello dan cuenta las evidencias arrimadas por la policía judicial Sijín. Así mismo se estaba utilizando menores de edad, concretamente tres menores de edad, para la comisión del delito de homicidio. Se estaban constituyendo estos menores de edad como sicarios en el municipio de Palmira. Se logra entonces que estas 14 personas hayan sido cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad, los tres menores con medida de internamiento preventivo. Así mismo se logró un golpe contundente contra esta misma estructura criminal. Por eso ya tres de estos actores, entre ellos alias Castro y alias Morales, cabecillas de esta estructura criminal, gracias a un trabajo que se viene articulando con la Policía Nacional, con el Cuerpo Técnico de Investigación, con los entes territoriales en este municipio, se logró que estos integrantes de esta estructura ya estuvieran cobijados bajo medida de aseguramiento y en los próximos días les serán endilgados el resto de delitos, particularmente el homicidio, que son autores presuntos autores de estos hechos. Con éxito culminaron los segundos Juegos Deportivos Tradicionales Indígenas Valle Invencible, organizados por la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca Orivac y la Gobernación del Valle. Finalizaron los segundos Juegos Tradicionales Indígenas a nivel departamental, una estrategia de la Gobernadora del Valle del Cauca para unir a los pueblos indígenas de nuestro departamento a través del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, la experiencia es maravillosa, primero que todo porque pudimos traer deportistas, tanto hombres y mujeres y de distintas edades, desde niños de 13 años y adultos mayores de 65 años. La experiencia es súper maravillosa porque pudieron conocerse entre pueblos que a lo mejor nunca se habían conocido. Durante una semana, los deportistas, además de competir en disciplinas autóctonas y convencionales, pudieron compartir con otros integrantes de las comunidades indígenas de la región. Les agradezco por la invitación que me hicieron a las diferentes entidades como la URIBA y la SIDA y está muy bueno que lo sigan haciendo porque nos podemos integrar entre las demás comunidades que habemos aquí en Colombia. El gobierno departamental sigue apostándole al deporte como un pilar fundamental para generar espacios de inclusión para todos los valles caucanos y poder seguir progresando en nuestro Valle Invencible. Veamos las cifras económicas del día. Conozcamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y recuerden que durante esta semana será la rotación del pico y placa vigente desde el primer semestre del año. Esta es la correspondiente al día martes. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. Ustedes no se desconecten porque en breve tendremos de vuelta más información de su interés aquí en CRC. El enlace de las noticias Palmira. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo. En el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatina hace en Andalucía. Qué rico. Uf, choladas en jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno. Listo, ahora vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Palmi Moto CDA, tu centro de diagnóstico. Tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusiva para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. ubicados en la sede 28, carrera 28-35-58 y sede estación, carrera 33-A-3145, Perro Carril, Palmi Moto CDA. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram. ...más oportunidades, a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura... Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino, en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Todomed Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Trazos bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, sigan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. La Huesvalle continúa haciendo recorridos en los municipios de categoría 4, 5 y 6, llevando asistencia técnica para garantizar que los habitantes de la zona rural tengan acceso a agua de la mejor calidad. Se realizó asistencia técnica a los municipios del norte del Valle, especialmente Ulloa, Alcalá, Anzermanuevo y El Águila, concentrándonos en las actividades de suministro de agua para consumo humano, en este caso a cargo de Acuavalle, donde se verificaron las condiciones de continuidad, de calidad y de prestación del servicio. La comunidad agradeció esta labor que se adelanta en articulación con las alcaldías municipales. Quiero agradecer a la gobernadora porque siempre el municipio de Alcalá queda muy distante a la ciudad principal, que es Cali, y no nos ha abandonado. Siempre ha estado allí. Con estas acciones, el gobierno departamental ratifica su compromiso con la salud de los vallecaucanos. Harold Adrián Santiago de la vereda El Indio del municipio de Bolívar, quien en su finca El Recuerdo protege 3.5 hectáreas de bosque, recibió junto a su familia una estufa ecoeficiente. Él es uno de los cuatro beneficiarios del municipio que suscribieron sus predios al acuerdo de voluntades para la conservación del recurso hídrico. El señor vino, nos la armó, nos la hizo y los beneficios fueron muchos porque la hemos aprovechado al máximo. Ya tenemos menos contaminación y nos ha servido mucho, mucho. La gobernación del valle hizo un recorrido por la zona rural del municipio de Bolívar para verificar con los beneficiarios las bondades del programa. Ha sido todo un éxito toda vez que bajo el pago por servicios ambientales y bajo el acuerdo de voluntades de conservación se han garantizado cerca de 32 hectáreas bajo este modelo y por supuesto hemos logrado de alguna manera disminuir el impacto ocasionado hacia los bosques. Ana María Medina es otra beneficiaria de este municipio quien se comprometió a proteger una hectárea de bosque y en cambio se le realizó la instalación de un pozo séptico que le permite que las aguas residuales no se viertan a un terreno vecino. La gobernadora le doy pues muchas gracias porque pues gracias a esta colaboración a nosotros pues nos mejoró digamos que la calidad de vida ya tampoco los olores se sienten como anteriormente cuando el tubo estaba ahí entonces es muy bueno estos espacios donde nos puedan tener en cuenta nosotros. Mi nombre es Ana Sosa yo llegué acá hace más o menos 38 años con mi esposo mi esposo cultiva la finca plátano yuca café tomate pimentón y pues yo acá con las gallinas y sí y también pues lo del café y lo que hay acá que hacer en la casa. Entonces se tenía el fogón de leña pero eso sí se salía demasiado humo se ponía uno que se ahogaba y pues últimamente ya con la estufa de gas y ya teníamos antes de esta estufa teníamos un hueco aquí en la tierra para cocinar ahí cuando se hacía un sancochito de gallina o se preparaba. La estufa está más o menos hace tres meses sí pues es muy bueno porque ya uno cocina ahí ya no sale todo ese humero que salía antes se esparcía por todo lado y pues es muy buena mantiene muy caliente se puede hervir el agua se puede meter cosas al horno hay que tener una parte reservada ya que no se puede tocar y entonces están en la parte del río para al lado del río para que no se puede ir a cultivar ni hacer nada sino dejarlo en zona de protección y entonces nos traían la estufa. Hicimos arroz mixto se ha echado pescado en papel aluminio ahí al horno y queda muy rico y los ancochitos de gallina o así cosas que uno hace que queda muy rico muchas gracias a la doctora Clara Luz Roldán por esas obras que está haciendo pues que son muy beneficiarios para nosotros nos sirve mucho para la salud de uno y todo que no está comiendo todo ese humo que le sale en un fogón diferente a lo que le estufa. En el municipio de Río Frío funcionarios de la Gobernación del Valle visitaron cuatro predios en los cuales se hicieron acuerdos que han permitido la protección y conservación de ocho hectáreas. En la vereda La Cristalina en el corregimiento de Salónica James García uno de los beneficiarios aseguró que gracias a la instalación de la estufa ecoeficiente ha mejorado la calidad de vida de su familia. Es muy importante porque aquí ella es al ser ecológica mana menos humo entonces pues se conserva más bien la salud y es mucho mejor para conservar los pulmones limpios. Dentro del recorrido en el municipio de Río Frío se verificó que las estufas ecoeficientes estuvieran instaladas que funcionaran correctamente y que los beneficiarios hicieran un uso adecuado. El ejercicio que hizo nuestra gobernadora mediante la realización de los diálogos vallecaucanos donde en las mesas de trabajo se identificaron personas poseedores de predios rurales que estaban interesados en recibir algún tipo de compensación por un ejercicio de conservación de los ecosistemas presentes en el predio de ellos. Con el proyecto de conservación de áreas de importancia estratégica para la protección del recurso hídrico en cuencas hidrográficas en el departamento del Valle del Cauca durante la vigencia de 2022 se priorizaron predios en cuatro municipios el recorrido para hacer entrega de los estímulos llegará a Sevilla y Restrepo lo he mencionado en muchas intervenciones el control hacia sus hijos es de vital importancia saber qué hacen para dónde van con quién andan sus hijos cuáles son sus amistades dónde viven verificar sus pertenencias revisarle sus clósetes cajones bueno infinidad de partes donde puedan sus hijos ocultar alguna situación que los padres no se den cuenta o estén siendo utilizados para guardar elementos ilícitos muchas cosas que pronto los padres por tener cierta confianza con sus hijos pueden desconocer muchas cosas que puedan estar pasando en su entorno entonces es una recomendación muy importante el control que los padres de familia deben de tener con sus hijos sin importar la edad pues deben de extremar mucho las medidas de seguridad misma forma tener mucho cuidado con lo que es el uso del internet de las redes sociales ahorita van a tener cierto tiempo libre los jóvenes los menores de edad entonces la idea también es que los padres de familia aprendan a utilizar estas herramientas tecnológicas con el fin de que hagan un seguimiento a esas actividades que ellos realizan con sus celulares con computadores demás dispositivos electrónicos dado a que puedan estar siendo manipulados o extorsionados o de pronto en alguna manera víctimas de alguna extorsión algún delito y los padres no se dan cuenta entonces los jóvenes hay veces callan mucho pero la idea es que haya una comunicación asertiva entre padres e hijos y cualquier cosa que tengan conocimiento pues denunciarlo cualquier afectación o comisión de delitos de que sean víctimas o de pronto que sean victimarios de alguna conducta pues darlo a conocer a las entidades correspondientes a la policía de infancia y adolescencia con el fin de que se puedan tomar acciones pertinentes y misma forma pues hacerle la recomendación y la invitación a la ciudadanía el municipio cuenta con muchas ofertas en lo que es deporte lo que es cultura con el fin de que se acerquen a las diferentes oficinas de la alcaldía en la casa de la cultura se pueden acercar a los puntos video digital se pueden acercar al INDER en el centro donde pueden sus hijos este mes es aprovecharlo haciendo algún deporte haciendo alguna actividad lúdica y pues Dios quiera pues sigan practicando estos deportes entonces la invitación es para que la comunidad también se entere de las ofertas que tienen los municipios y averigüen y pregunten por estas ofertas si de pronto no tienen conocimiento se pueden acercar a estas oficinas y ahí les van a dar a conocer las ofertas y los cursos capacitaciones o deportes que puedan llegar a practicar de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación este sujeto aceptó mediante preacuerdo haber ordenado varias acciones criminales en contra de la Fuerza Pública y la población civil en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación Fernando Israel Méndez Quitumbo alias El Indio aceptó mediante preacuerdo haber ordenado varias acciones criminales en contra de la Fuerza Pública y la población civil en el departamento del Cauca y Valle del Cauca en su condición de máximo cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz de las disidencias de las FARC Uno de los hechos directivos que reconoció es el secuestro y posterior homicidio de la ciudadana argentina Mónica Berenice Blanco Sosa Los hechos ocurrieron el día 23 de mayo del año 2018 cuando la víctima fue retenida en compañía de dos extranjeros y un colombiano en la vereda La María en Corinto, Cauca Por disposición de alias El Indio integrantes de la Dagoberto Ramos dejaron ir a las acompañantes y exigieron la suma de 500 millones de pesos por dejar en libertad a la ciudadana extranjera Finalmente la asesinaron Méndez Quitumbo también estuvo involucrado en extorsiones y en la preparación y activación de artefactos explosivos Por todo lo anterior un juez penal especializado de Popayán lo condenó a la pena de 34 años de prisión por los delitos de homicidio agravado homicidio agravado tentado secuestro extorsivo agravado concierto para elinquir agravado terrorismo y porte ilegal de armas de uso personal y de uso privativo de las Fuerzas Armadas La Contraloría General de la República destapó una olla podrida en la que evidenciaron 24 hallazgos fiscales por 24.140 millones de pesos en la ejecución de la ampliación de cupos carcelarios y mantenimiento de la infraestructura en los centros de detención en el país esto tras una auditoría que el ente de control realizó a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC sobre el contrato que suscribió con el fondo financiero de proyectos de desarrollo FONADE hoy en territorio Durante los seis años de ejecución del contrato su efectividad ha sido mínima y no ha mitigado la crítica situación carcelaria del territorio nacional según la Contraloría Asimismo 30 contratos que superan que superan el valor de los 148 mil millones de pesos se encuentran en niveles de ejecución física menores al 60% Según el organismo de control los proyectos y contratos han sufrido continuas modificaciones suspensiones y demoras La Contraloría señaló además que equipos mecánicos y eléctricos dejaron de funcionar por falta de mantenimiento en ciudades como Cali Barranquilla Bucaramanga Florencia y Valledupar Hacemos nuestra siguiente pausa para comerciales al regresar la parte final de esta emisión para este martes aquí en CNC el enlace de las noticias para el mira regresamos ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud para cuidar la vida siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR recárgate de minutos para hablar todo el día gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños recaudo de servicios públicos envía y recibe giros al instante todo esto en Gane Palmira una red de servicios a tu alcance hola ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo en el valle encontrado lugares maravillosos es que el valle es un paraíso y ahora que están renovando los parques de varios municipios eso va a ser recorrido obligatorio eso encontré que rico ir a comer fritanguita río frío gelatina en Andalucía choladas en jamundí no ya me dio fue hambre organicemos el recorrido son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios listo ahora nos programamos y la vamos a pasar es buena listo nos lo vamos valle siempre adelante gobernación del valle del cauca valle invencible palmi motos cda tu centro de diagnóstico tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico mecánica exclusiva para motos en solo 15 minutos ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad ubicados en la sede 28 carrera 28 3558 y sede estación carrera 33 a 3145 perrocarril palmi motos cda oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia pasos de la alcaldía de palmilla más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte la cultura funeraria palomino ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285 9520 y al 317 784 4669 vía celular y whatsapp funeraria palomino en palmira carrera 28 número 4038 funeraria palomino desde 1934 al servicio de los palmiranos todo med limitada una IPS con proyección hacia la calidad en la atención nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de palmira en el corregimiento de guayabal desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial contamos con una atención centrada en el paciente con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza personal idóneo e instalaciones cómodas contáctenos 274-0879 trazos bajo la inspiración de un rayo aguas que acunan ballenas vientos que nos hacen invencibles lugares de fe que albergan promesas una hacienda para vivir el paraíso de eso tan bueno sigan tanto quédate en el valle lo tiene todo gobernación del valle del cauca valle invencible y de esta manera vamos terminando por hoy con la emisión para este martes aquí en cnc el enlace de las noticias palmira recuerde que usted nos puede contactar en nuestras redes sociales y opinar en ellas búsquenos con el arroba cnc palmira en facebook y en instagram y visiten también nuestro canal en youtube les agradecemos a todos ustedes su sintonía a través del canal 22 de legón telecomunicaciones y nuestro estima en facebook sigan aquí ya viene en segundos sin tantos cuentos nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad muchas gracias nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video